¿Cómo están? Mi nombre es Ana Reategui, profesora de SAN. Los invito a participar en el Diploma Internacional de Finanzas Corporativas. A lo largo de 90 horas de dictado podremos conocer los principales conceptos que gobiernan las finanzas de las empresas. Y esto acompañado de la mano de profesores de una alta formación académica y práctica. Estaremos acompañándonos de profesores nacionales, así como profesores provenientes de Chile, México, Colombia y España. Este programa está dirigido para profesionales que quieran desempeñarse en el área financiera de las empresas. También se lo recomendamos para aquellos profesionales que tienen otro tipo de formación, pero que en el desempeño de su vida profesional han ido dándose cuenta que prefieren trabajar en el ámbito financiero y sienten que deben de reforzar esas habilidades. Al finalizar el programa, aspiramos a que nuestros participantes tengan sólidos conocimientos en finanzas, especialmente en el ámbito de la contabilidad, los instrumentos financieros, la evaluación de proyectos, la gerencia financiera, el control financiero. Estamos seguros que aprovecharán mucho este curso que SAN les propone. ¡Gracias!